Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo con mi super mami Ella es Patricia para los que... ¡Ah! ¡Poder, se os acaba de pintar el pantalón! Venga, no pasa nada Venga, no pasa nada Que sea algo, es tan pena Ella es Patricia para los que no la conozcáis Y hoy vamos a hacer el tag de la madre Vamos a hacer 5 preguntas ella a mí Y 5 preguntas yo a ella Para ver si nos conocemos Hoy es el día de los estrenos, estamos estrenando cámaras Estamos estrenando foco Que de momento el foco, bueno, creo que va bien Y madre estrena peinado, que está guapísima Con el pelo a su corto Y se estrena aquí en el canal Vale, pues vamos a empezar Venga Primera pregunta A ver, primera pregunta Dos anécdotas relacionadas con mi nacimiento Que las he dicho muchas veces Vale Las he dicho muchas veces Y están en el dosier que... Guau, es que creo que eso me sirve En el libro que os hice están Ojo, y la otra? A ver, esto la voy a pensar Mmm... Una pista Vale He puesto abuelo Y esto es como un cohete Es que dibujo fatal Pero es porque cuando ella nació Mi abuelo era... Capitán de la Marina ¿No? Y cuando ella nació Pues mi abuelo tiró como... ¿Cómo se llama? Bueno, estaba de maniobras No pudo estar en el parto Y entonces En una de las maniobras Tiró un torpedo Con mi abuela Con el nombre de Patricia Y la otra vale Y la otra es que... Que... Yo sé que nací a la una del mediodía Porque la abuela siempre dice Que cuando fue para el hospital El médico se iba a misa Y le dijo Uy, dice Me voy a misa Es verdad Y dice Vuelvo Y cuando vuelva ya... Y no, no Yo ya venía Y ya ni a misa Es verdad, es verdad Siguiente Segunda pregunta ¿Cuándo era pequeña? Y aquello que te preguntan Todo el mundo Cuando eres pequeña Lo típico que te preguntan ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo que contestaba Oh, esta la sé clarísimo Vamos A ver es que no me equivoco Sí, sí, sí A ver es que no me equivoco Madre de 100 hijos ¿Qué has pasado? 80 Bueno, he puesto 100 hijos Mamá con 20 hijos Bueno, mamá con 20 hijos Siempre dice que quería ser madre Con muchos hijos Que directamente dice 100 Exacto Tercera pregunta Esta es doble Porque es un poco Todo más y más menos Y entonces es Mi cantante favorito Pero cuando digo Mi cantante favorito Fue durante una época De mi vida Es decir Bueno, es de siempre Después me fueron gustando Distintos cantantes Pero hubo uno Que... Y luego Mi película favorita Esto sí que tienes que usar Las dos A ver un momento El cantante lo voy a poner primero Vamos a hacer el cantante Coolie Iglesias Perfecto Y película favorita ¿Te puedes creer que seguro Que ahora dirás y diré Was que es verdad? Sí La película favorita La he visto un montón de veces Ay, ya lo sé Ya lo sé Bueno, lo digo, ¿vale? Lo que el viento se llevó Pero es correcto Y al final Cuando nos la ponías Ay, también me gustaba, ¿eh? Dura cinco horas la peli Pero me gusta Cuarta pregunta De momento Tres de tres Cuarta pregunta Te las he puesto fáciles, ¿eh? Son cosas Porque cuento mucho Bueno, bueno Tengo tres cicatrices En mi cuerpo ¿A qué corresponden? ¿Y dónde las tengo? Vale Una es En esta zona de aquí Por la Por la vacuna De la Valencia y la Aera No, pero eso no la he cantado ¿Ves? O sea, porque no No es una cicatriz Es decir Que eso es una cicatriz Que eso es una operación Bueno, aquí por el hombro Aquí por la cesárea De Pep Y falta una Pues no sé O sea, que era la de aquí Que también lo cuento mucho Cuando era pequeña Ah, la de aquí la frente No, no, no Es que no hay ninguna No tienes ninguna Cuando era pequeña Que tenía un En la espalda Tenía un bulto En la espalda Ah, pero no se ve Sí, se me ha montado Vale Venga Esta Bueno, hasta luego Porque me he inventado Una Una por el camino Aquí un poquito Y la cinco Dime dos hobbies míos Dos cosas que me gustan Jugar a cartas Y el otro Ir al cine Aislear Ah, es verdad Es verdad, es verdad Me leo unos tochos Sí, sí, sí Importantes, es verdad Vale, fallado, fallado Diría tres de cinco Porque así tengo alguna oportunidad Porque si no Si le digo cinco puntos Ya no tengo yo ninguna Vale, ya están ¿Las tuyas? Bueno, esta es muy fácil Pero bueno ¿Cuándo nací? Tienes todo en el día Año Y si ya te sabes la hora Pues mira Hombre, si no supiera yo Cuando nací O que estaba allí Nunca se sabe Que ya se puede que me he equivocado En el año El 11 de agosto Del 96 Correcto En pleno agosto Que hacía un calor De morirse aquel año Yo tengo que ser sencera Y esta mañana He hecho cálculos Para saber el año Que había nacido Yo sabía que era Desde el 1963 Pero tenía dudas Te la iba a poner De 64 o de 63 Te la iba a ponérsela Uy, te he dicho tu de edad Quizás no querías Imagina tu edad ¿Cuántas amigas tengo en Tarragona? Amigas de siempre, ¿sabes? Amigas de siempre A ver, vamos La que os juntáis siempre Es decir, las que soléis ir juntas Sí Empiezo a dudar Te las menciono siempre Sí A ver, yo creo Yo pondría tres Bueno, a ver A ver, yo pondría Paula Sí Noe Sí Ana Ah, vale, claro Es que me he contado a mí misma Ah, vale, vale Oye, oye Oye, oye No, si somos cuatro Pero, claro Tú misma no eres amigas Sí, ya digo, a ver Digo, la cuarta Que mal He pensado que mal Ya, ya Ya, ya No sé Digo, quizás he dejado alguna No sé por qué Vale ¿A qué jugaba de pequeña? Ah, esto también es muy fácil Bueno, tres opciones Porque a tres opciones yo jugaba mucho Vale, venga No Ah, que te... Ah, pensé que jugabas tres opciones No A tres cosas Tú puedes jugar de tres cosas Sí, sí, sí Esto es fácil A ver, jugabas mucho A las tiendas Sí A las casitas Casitas Casitas, pues eso Con todo hacer Hacer comidas Con las muñecas, digamos Sí Con las muñecas Y jugabas también mucho A hacer de señorita Sí Vale Comida favorita Pasta Estoy aburrida de ella A todas horas Ah Y de cualquier forma Pero lo importante Pasta Sí, sí Correcto Esto no es muy fácil Vale Eh... Un defecto que tengo Pongo así Y luego lo explico, ¿vale? Vale Yo creo que ha de ser esto A ver, es muy fácil Y es que además Bueno, en el vídeo Iván también salió Que cuando... Cuando tiene hambre Espera Cuando tiene hambre Se pone de mal humor Pero de un mal humor Terrible Se le pone hasta la cara así Infurruñada Y ya no hay nada que hacer Es que me bajan las defensas Es que ya lo digo Que es que no lo hago aposta Antes menciona Pero es un poco más difícil A tres amigas de Lleida Somos muchas en el grupo Pero te he puesto tres Porque... A ver, Carla Sí Marta Sí Y... Espera, eh Que no la sé Ella Sí, buscar Las... Ah, ah, la... La... La Celia La Celia Un besito también a la Eli Y a la Irene Y a la Xenia Sí, sí, exacto Y la Xenia Y todas La Xenia Sí, sí, sí Las veo en Instagram Que no me acuerdo mucho de ellas Pero ahora es aquella Que no me salían los nombres Y vale, ya está Bueno, esta... Medio pobre Pero bueno Creo que ha ganado mi madre Es que es más fácil Porque tú has vivido mi vida Y yo no he vivido tu vida Ah, eso también es verdad Estoy mirando en el móvil Preguntas que nos hicisteis en Instagram Para contestar algunas Os dejo aquí mi Instagram No hace un momento que ha dicho Mamá, ¿cuál es tu hijo favorito? Sí, bebé Mamá No hay que sé Eh, ¿os gusta la misma ropa? Sí, no Sí, sí, en general sí Aunque bueno, es verdad que Es curioso No, no, no Es decir, no tenemos el mismo gusto Ella tiene el gusto más parecido a mi hermana Y yo soy como más diferente de las dos Pero no sé por qué Pero, sin embargo Pero bueno Es decir, que yo perfectamente Me podría poner tu ropa Y tú también Es decir, hay muchas cosas Que coincidimos Otra pregunta Bueno, han hecho varias así La englobo toda A si tú estás de acuerdo Con mi canal de YouTube Con lo de Instagram y tal ¿Qué te parece? Sí Sí, sí Bueno, estoy de acuerdo Por eso estoy aquí con ella Y siempre Alguna porque sabe que la apoyo En todas aquellas cosas Que a ella le puedan gustar Y que no ¿Te gusta Iván como pareja para tu hija? Sí, también Bueno, a ver Él lo conoce Nos parece ya que lo conocemos Hace ya mucho tiempo Pero es verdad que lleváis saliendo Seis meses No, nueve meses Nueve meses Bueno, nueve meses Pero es verdad que es una persona Que prácticamente desde el primer momento Me gustó Es decir, tuvimos como un... Yo creo que yo con él y él conmigo Es decir, tuvimos una buena onda Que se dice ¿Sabes quién ha hecho esta pregunta, no? Iván Es que... Porque es un pelotero Todo ya que sea la que lo has hecho tú Iván Me gustas Porque haces feliz a Blanca O sea, todo es eso Ay, Dios mío Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle muchos likes Si os ha gustado aquí el tag con mi mami Y suscribiros al canal Hasta pronto Adiós 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 Adiós